ZOMBIE APOCALYPSE Si ves mi directo te enseño a mi señor cactus Si no, nada Para que veas como ha crecido Tengo que buscarte en Google ahora mismo Nada, nada, pasa, pasa ¿Quieres ver a mi señor cactus, tío? Sobre todo si te sientas encima de él Buf, lo he tocado llevar varias veces, eh Que no se diga A ver el cactus, estoy ahí A ver, creo que... Ahí, ¿lo ves? ¿Lo ves? Creo que lo ves ahora ¿Está bien o no? Entra perfecto Lo dejas en la silla y hace... Ventosa De repente no es muy grande Pero ha crecido, ha crecido Antes era una mierda Y ahora es una mierda un poco más grande 30 metros Van a cruzar la carretera, creo No, están dentro de la casa, eh Están dentro 29 metros Yo por mí vamos hacia ellos, si no... 25 metros Están mirando para aquí, eh, casi Están dentro, eh Van a salir ahora Ha estado aquí detrás Detrás justo de la caseta Atrás no había más dinero, va No, 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 voy a la zona Uh, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao ¿Qué? Pero si estabas subido, tío Que me pongan los huevos Se ve Señal, atienda Una granada de fragmentación Ah, casi me mata Batido, eliminado Vale, está yéndose por allá Por allá, por allá Por el río, por el río Atiende Sí, sí, sí ¿Lo ves? Sí, sin plagas Abatido Equipo aniquilado Buena, buena, buena Hostia, están aquí, están aquí Está atrás, atrás, eh Nada, muerto Mierda, está todo No, se quedó Vale, está ahí en la esquina Está en la esquina Está en la esquina Detrás, detrás, detrás Uh, grande, grande, grande Casi te la lía, chavales Por eso Está aquí Ahí otro Abatido Hostia, tiene a perder Hostia, que hay otro Hostia, chaval Otra, esa puerta lo tuvo ahora Joder Coño, yo vi otro Está relevándolo ¡Oh! Tengo que tener pasta Se acaba de hacer Cinco malos O cuatro malos O algo así Fue tu problema Y después huyes ¿Ves cómo te tienes que apoyar a Andrés? Pero si no me daba tiempo, cabrón ¿Por qué nadie tiene pasta? Eh, que no se me ponen las placas También está nerfeada las putas placas Va a aparecer por ahí uno Ahí Ha batido uno ¡Wow! Dios mío, partida redonda, chavales Ahora silencio, silencio, por favor Silencio Hora de ganarse la libertad, soldados ¡Ah, lo gané, coño! ¡Vamos! ¿Vamos directos a la lupa o cammos en amarillo? Eh, vamos a lupa Porque hay dos yendo a lupa Pero los otros dos no sé dónde están Están más retrasados, realmente Están por aquí atrás Es que sueles gilipollas Me cago en todo lo que vuelo Es que... ¿Para qué va? ¡Va! Cae con sueldo sin lupa? ¡Hostia! Uno me lo cargué, chaval Por mis santos cojones Yo caí en lupa, eh Yo caí en lupa Creo que están jugando ¿Qué hacen? ¿Dispago alguno? También esto Ha batido uno Oh, ahora es un momento Hostia, ahí me pasé Ala, tiro lejano Eliminado Viva el AX50, coño ¡Por detrás, tuya! Vale Ahí, en la ventana Atender a la ventana Ahí, en la puerta Hubo uno Ahí, hay otro Hostia Tiro la cabeza Eliminado Vale, perfecto ¿Dónde está? El de ventana A la derecha Sí La derecha A la derecha Anda, anda en las dos ¡Me han dado! No sé, filar ¿Cómo que hacen? Ya me chuparon Un coso de placas Tiro Ha batido Ya, va de costar Hacia allá Ha ido aquí Pero él no entiendo ¿Qué hacen? Espera Hay uno, una ventana Un coso de destino Claro, a ver ¿Sabes si se hagan aturdidos? Uno aquí Joder, me están disparando a mí, tíos Me cago en la puta ¿Quién boss light te ha invitado a una partida? ¿Quién cojones? Ay, ¿y cómo tiene mi número? ¿Dónde está peña? No sé si se están burrando de los otros o realmente están jugando así en serio ¿Tenéis munición de RPG? ¿Lo compramos un segundo? Literalmente No sé si tenéis algún... Infantería Tío, es que le acabo de quitar placas otra vez A ver, ¿entramos o...? Vamos a full Yo entro Ya está Toma por culo, tío Espera un momento Espera un momento Vamos Yo entro Yo entro Vamos 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 Que estoy detrás Voy Estar esperando Unos detrás Granada ¿Dónde está el naranja? Creo que es el que queda, cabrón Que ha saltado En naranja Ala, muerto Se estamos reanimando ahora ¿Queda alguno? Tenéis munición No sé dónde pueden estar, tío Arriba Está arriba, cabrón Están arriba del edificio No, es buena Yo os tenéis que saltar Tenéis máscara completa, los dos Ven del lado de... No, no Está todo del lado de Andrés La gente actúa Mierda, Rubén Gente actúa No, tío Qué puta mierda de suerte, joder Es que un próximo no lo veo Por las putas platas Pero cómo me vio Tengo fantasma y tengo todo No me puede ver por el puto táctico Tío Gracias, tío No, madre mía Demasiada gente Demasiada gente Pero bastante bien Ah Ya un puto duro Cuidado que nos puede ver Vale, está adentro, está adentro Está ahí, ven Con contacto Si no tengo putas placas, tú Ah, hay otro Hay otro de la casa Buah Por lo menos mate uno Sin nada Se podría decir ¿No se murió? El gas está en camino No sé si... Tu compañero está en el gular Si sobrevive Podrá redesplegarse Vio las coordenadas Objetivo al frente Objetivo al frente Enemigo descendiendo Sobre la zona Están aquí, eh Oh, Dios Oh, Dios Mío Derrotalos O toma el objetivo Toma Vamos Eh, está descendiendo uno Está descendiendo uno Está descendiendo... No, no hay armas Listo Mate al tipiño este Oh, Dios Cade uno ahí Es la casa de yo Estas son todo RPG, eh Va, voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Matido Comienza Equipo Niclado Vámonos Sigo dentro de la zona Vale, hay uno Matido Guaaaaa Por la ventana, ¿verdad? Dale a like si sientes que tienes la verga grande Suscríbete si crees que arriba está España Y activa las notificaciones o me comes un testículo Música 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 Música